Entonces, ¿cómo? Y se llevan 200 mil. No, 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 no 200 mil. Claro, porque se ha incrementado el área en 6.8. No, no, no 200 mil. Entonces, ¿cuál es el problema de la resiembra? ¿Cómo podemos penalizar la resiembra? ¿Cómo nosotros tenemos que ver que se haga la titulación de los predios para que alguien se haga responsable de ese predio? Ya, de acuerdo. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿cómo penalizar la resiembra? Ahí tenemos una arista que nos puede ayudar mucho. Otra es la parte económica, la parte de presupuesto, la parte de los recursos. Fíjese usted, más o menos una cifra aproximada. Nosotros tenemos solamente en inmuebles incautados 1.664 inmuebles, casas, habitaciones, departamentos, 1.019 departamentos. Departamentos, 1.035. ¿Automóviles? Automóviles, tenemos vehículos, 8.165. ¿Dónde están? Bueno, esos están algunos asignados en custodia a entidades públicas, especialmente en el sector de educación u otras. Otras las tenemos en los almacenes. Pero, ¿a dónde...? ¿Para qué vamos a comprar patrulleros si ya tenemos 8.000 vehículos? No, no, es que este es otro tipo de vehículos. Pero, ¿a dónde voy? Mejores todavía, son unas camionetas Ranger, seguramente. Déjeme terminar la idea para yo poder graficar lo que yo quisiera expresar. Mire usted, si nosotros, a partir de la ley de pérdida de dominio, mejoramos la ley de pérdida de dominio, la hacemos más consistente, y a partir de allí podríamos determinar qué. Terminada una investigación fiscal policial por narcotráfico o por lavado de activos con delito precedente de narcotráfico, todos estos bienes se rematarían e irían a un fondo. Que tendríamos aproximadamente, Jaime, más de 600 millones de dólares. Tendríamos nosotros un fondo... ¿Y eso para la lucha contra la lucha? Para la lucha. Que sería administrado por notables... ¿Y eso no se podía hacer? Bueno, pero hay que mejor... ¿Se necesita cambiar la ley? Hay que ver la parte de la ley. Y yo invito desde acá a una propuesta a la comunidad nacional que podamos, a partir de esta idea, generar toda una discusión para poseer eso. Tendríamos para fiscales, policías, jueces que luchan contra las drogas... No habría que presentar el proyecto, el ejecutivo debería enviar un proyecto de ley, ¿no? Estamos trabajando en eso. Yo pienso que allí está la solución de la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo, de acuerdo. Una última pregunta. Ya nos hemos pasado el tiempo, pero hay una preocupación creciente por la extorsión a empresarios en varias partes del país, en el norte, pero también ahora en Gamarra, por ejemplo, lo he leído el otro día, ¿qué se va a hacer frente a esto? Bueno, no, no, no. Es una cosa creciente. ¿Qué se va a hacer? No, estamos haciendo, Jaime. Se han constituido grupos especiales en las direcciones, en las oficinas de las direcciones de criminalística en Lima y en el resto del país para que estos grupos especiales hagan un seguimiento especial a este tipo de delito que nos preocupa. Nosotros quisiéramos llamar a la opinión pública para que presenten las denuncias. Cuando la denuncia se presenta, la policía comienza a trabajar inmediatamente con el fiscal y llegamos a determinar que no tengan temor porque generalmente estas extorsiones se están produciendo desde los establecimientos penales que, dicho sea de paso, el INPE también está haciendo un gran esfuerzo para tratar de tener la tecnología suficiente y evitar que las llamadas entren o salgan de los penales. Pero estamos trabajando y estamos capturando un número de gente importante en esto. En el norte se han constituido grupos especiales de inteligencia para trabajar operativamente Chiclayo, Piura, Trujillo. Y lo estamos haciendo. Este es un delito nuevo. Este es el ingenio del delincuente y frente al ingenio del delincuente tiene que haber iniciativa de la policía, preparación de la policía, tener mejores elementos informáticos y gente preparada en informática para nosotros poder enfrentar de lleno este delito. Y Jaime lo estamos haciendo. La ciudadanía tiene que tener la seguridad y la convicción de que su policía está luchando contra este flagelo. Muy bien, general. Muchas gracias por su participación. A usted por la oportunidad. Pero antes, permítame, en nombre de la Policía Nacional, felicitar a Canal N por su próximo aniversario. Muchas gracias. Estará en la mente de los peruanos el rol importante que cumplió este canal para recuperar la democracia. Lo felicito. Muchas gracias. Muchas gracias.